Por ser bueno Chorra, me robaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da es haber estado tan gil Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer No era a mí que me engañaba en tu rebusque de mujer Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero Es la chorra de más fama que ha pisado la treinta y tres Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor Ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos Está en cana, prontuareado, como agente de la camorra Profesor de cachiporra, malandrín y estafador Entre todos me pelaron con lacero Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar Se tragaron vos, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de yugar Chorros, vos, tu mamá y tu papá Guarda, cuídense porque anda suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiempo a rajar Lo que más bronca me da Es haber estado tan gil